muy buenas damas y caballeros bienvenidos a shadow the colossus parte 3 aquí le vamos a dar y pues si les cuento que esta vez tengo aquí a mi derecha así que de vez en cuando lo voy a hacer voy a estar tocando un cronómetro porque con ese cronómetro voy a poder marcarles a la madre ni siquiera tengo la tele prendida perdón fija solo la computadora voy a darle para una hora va a iniciar el stream tarde después de esto es que estuvo un poco más difícil de lo que me esperaba el vídeo de qué voy a hacer para el miércoles es el vídeo de cómo les muestro les muestro como yo hago mis capturas y como yo comparto mis capturas como vídeos o fotos de los juegos y cómo las subo a las redes sociales pero de todas maneras aquí lo más reciente anterior logramos agarrar a la culebra del agua del mar de agua perdón que el volumen está un poco alto ya lo ajuste todavía no hago mis notas de si el volumen está bueno o no pero todas maneras todos ya me voy a dar la presentación bienvenidos aquí en guardo 7 vamos a darle con mi juego este que tengo que me fascina shadow the colossus este va a ser la parte 3 si quieren ver el resto vean atrás tenemos a la parte 1 y 2 y pues sí vamos a darle lo nuevo que voy a hacer por la razón porque tengo un temporizador o un cronómetro acá es para que yo pueda marcar a qué tiempo del vídeo conseguí tal logro para poder mostrarles a ustedes en la descripción de youtube y así ustedes pueden estudiar y ver cómo yo conseguí ese logro y ustedes después conseguirlos o sea ya ya vieron ya entendieron por eso cubro el coco aquí del sol no quiero que se me queme de todas maneras aquí vamos vamos a seguir adelante siempre se me olvida que es la la china otra letra espérense mucha tengo que cerrar un programa que está aturdiendo mi computadora le está dando muy duro y entonces está como que diciendo no por favor libera a tu pueblo estamos ya se estabilizó queremos suavecito pésame que quiero sentir los fps o 60 fps qué onda tenemos que ir wow o sea que usa estamina levantar la espada si tiene sentido vamos a ir por acá a ver qué ondas técnicamente este juego hay un logro un trofeo de que puedes conseguir completarlo en menos de seis horas en la dificultad alta así que interesante yo creo que vamos más que la mitad ahorita creo técnicamente sólo llevo jugando tres horas y media por ahí así que a ver no es probable no voy por la mitad apenas voy a llegar a la mitad hoy pero ya está bien x no hay problema wow para los nerds que quieran saber estoy jugando en modo cinemático 30 fps creo que es 4k 14 40 o sea que un 4k falso porque en realidad es 14 40 esto está más bonito que el desierto al menos es por acá a veces está adentro allá y tenía que ir a la derecha en vez de por cómo me vine por la izquierda verdad más probable pero ahí vamos ya me dice que era por allá adentro no por aquí afuera está bien está bien por la magia youtube voy a poder adelantar estas partes o no barabimba bamba bararimba bamba barimba bamba barimba bamba que la iguana sabe iguana creo que va a estar acá what the fuck ah o sea brinca jordelios brinca vamos cae mal este caballo al menos yo lo aprendí a marejar mejor pero vamos si me cae mal de vez en cuando ah una torre creo que las torres funcionan como puntos de reaparecimiento si no estoy mal como no he muerto ninguna vez gracias vamos a orar arigatou de gozaimasu yane sayonara soka ata lo hallamos creo que es por acá eh oh 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 yo acabo de ir por la izquierda ya uh un poco vergonzoso ah eso da vergüenza eso es un poco vergonzoso wow 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 supongo que el caballo puede ir por allá no a nadar caballito creo que puede nadar no no puede yo sepa pueden pero más probable ala madre se me olvidó que este cuate manada como que se está ahogando wait no me gusta la idea de pescados si se si les soy honesto no me gusta la idea de que vea pescados será que son violentos bueno que no he visto nada en el mundo que me ataque además de los colosos que pues yo los estoy atacando técnicamente no ellos a mi no no quiero ay 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 no hay nada será que este templo es como que el templo del mero mero el mero mero calendero 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 el mero mero calendero como corro yo creo que hay un botón de correr no o esto es mi velocidad de correr oh aquí está muy buenas bienvenidos bueno me doy la bienvenida a mi misma vamos a ver cuan grande y cuan espantoso es este colosos porque el que si estuvo tremendo fue el de la cueva el del templo debajo del templo lo que me da risa es de que estoy grabando este video a 10 wow a 10 80 60 y pues 10 80 60 es donde lo estoy grabando y el juego me está dando a 10 80 30 solo me gusta grabar a 10 80 60 para pues ya saben pues pues por si decido cambiar a 60 fps no se va a ver como basura cabalito después de este video ya tengo el stream de español les cuento voy a hacer gears 4 para una hora y media por ahí después voy a darle a metro y si los invito a que vengan a pasársela bien es los lunes miércoles y viernes gears 5 el jueves noche va a haber noche especial de stream va a ser gears 5 así que les invito que es esto porque está haciendo ruido raro wow este se ve peligroso pero que será su poder vamos a tener que dispararle con el arco estoy seguro es el primero que vamos a evitar de verdad el arco ok como bajo hay gradas por favor algo elevador sería bueno un elevador eso lo que yo pensaba en Horizon Zero Dawn era como que porque de toda la tecnología que se perdió porque no pudieron solo quedarse con los elevadores si se ponen unas escaleras o gradas es bueno ponerlas por aquí para la ok como disparo con el gatillo bumper derecho ahí está ok ah si hay gravedad que estoy haciendo yo solo me pregunto que eres tú o sea que es tu ataque cual es tu ancla cuate ahí está abajo ok a la madre no creo que sub holy holy fech vamos 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 cuate una más una más una más una más una más Wow, 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 wow Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a volver a escalar Y que él escale como tarao que va a hacer Y vamos a después bajar Me buscales tu poder, amigo Como que, no entiendo Creo que eres el más débil De los que haya enfrentado Le voy a subir volumen a mis audífonos Porque falta un poco Creo que escupe veneno Te dio cosquillas, compadre Ok, ese tiro está un poco Esto fue facilísimo Oh, muérete, 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 muérete No puedo quedar colgado O rayos Tranquilo, wey Todo bien, todo bien, todo bien Esto honestamente No les voy a mentir Es un poco decepcionante En el sentido de que Pues no es muy fuerte Yo esperaba algo tremendo No solo mi dinámica es cabrona Ya no estoy ahí ¿No ves las flechotas que te estoy dando En tus patas, wey? La cagué Uy, casi Casi lo hago Uy, se fue de cara Ya entendí una cosa también Creo Es de la altura que él cae Que dura tiempo caído Así que técnicamente Para poder matarlo De una dificultad más alta Con más vida Creo que tendríamos que matarlo Oh, trofeo Boom A 14 minutos con 55 segundos 32 milésimas En serio En serio A este cuate Se le salen los ojos Se le sale la orina La caquis Todo Cada vez que mata Uno de estos Espero que sea por dolor Y no placer Ok Ok Oh, esto es nuevo Tiene que ser un sueño ¿Será que uno termina jugando como ella? Porque él termina en el limbo Después de que el wey muere tantas veces Wow 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 Se descruzó los pies ¿Será? Yo quería ver si me podía acercar Presionando los gatillos Pero No A ver ¿Quién es el próximo? Porque este estuvo Regete fácil No les cuento Se me han estado secando tanto los labios Que me he mordido mucho los labios Es una cosa que me cae mal de mí mismo Que pues Estoy tratando de quitarlo de hábito Vamos a poner modo foto Boom ¿Será que podemos poner HDR? Sería padre Perdón Es algo que quiero quitar Con chapstick Ayuda a no tener No da Tener ganas de hacerlo Pero Lo estoy haciendo Y estoy al borde Aquí en el labio derecho de abajo Estoy al borde De que me voy a lastimar De manera que duele ¿Verdad? Y se te hincha Entonces estoy controlándome Me tengo que enfocar en el juego Ahí ya está El lago seco Ya sé dónde es ¿Cómo cambio la cámara De este caballo? No puedo verlo Del lado derecho ¡Santa madre! Wow Debería estar jugando juegos de carrera A ver ¡Válgame! ¡No se corre caballo! ¡Vamos! ¿Crees que tengo tiempo? ¡Hip! ¡Hurray! ¡Hip! ¡Hurray! ¡Hip! ¡Hurray! Ok, quítate Si no vas a ayudarme Pues yo me voy solo ¿Ahorita cómo lo llamo? Porque lo necesito Yo comando al poder Al poder de Excalibur Thunder, Thunder, Thundercats ¡Qué bonita parada! ¡Gracias! Perdón que no soy Legolas para poder subirme en esto ¡Wow! ¡Wow! Donde los árboles apenas No llegan a ser muy altos Ok No llegan a ser muy altos No hay nada que no haya visto Oh, la madre Muévete, muévete, muévete Wow Este cabrón Dispara misiles Creo que le tenemos que dar vuelta Ven para acá, ven para acá cabrito Vamos a sacar a este titanzote de acá Wow Ven para acá compadre Sal a jugar Nuestro territorio Creo que no viene Necesito que le dé uno de los térmicos estos Caballo, casi morimos Tarao Vamos a tenerlo acá ahora Wow No quedó como yo esperaba Honestamente Necesito que dé la vuelta Corre caballito Wow Bro Vamos, cuate Ven, 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 ven Oh, no, 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 no No me gustan tus ojos Rayos Sin el caballo Creo que no lo logro Caballito, caballín Muévete Ahí estamos Debería hacer algo esta cocinada, ¿no? Apunta las piernas Oh Oh Oh, miércoles Maldición Wow La pregunta es ¿Dónde estará él? ¿Dónde tengo que ir? Agárrate, agárrate Maldición Maldición Yo quería llegar allá Ya entendí, ya entendí que hice mal ¿Dónde está nuestro geyser? Ni recuerdo como llamar a mi caballo Andro 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 Andro, salva a mi pellejo, compadre Aquí está Ese no es el nuestro Este es el nuestro Ven para acá, papito Ven para acá Cerca Wow Ok Vamos a pasar por acá Con permiso Vamos a llegar Vamos a llegar Depende de qué lado se levante ¿No? Creo que se va a tirar de Si no me apuro Creo que va a terminar De abajo de él otra vez Aquí Aquí estamos bien Aquí estamos bien Vamos bien Fuchila La pregunta es ¿Dónde está su punto débil De este compadre? Ay, me fui de cara ¿Me puede sentir, compadre? Esto sí está padrísimo Buenas noches Amigao Todo bien Todo bien Todo bien Solo un rato Un poquitito Y te rasco el piojo Compadre Yeah Ay, perdón Eso no vale la pena Eso, qué vergüenza Mi stamina está tan alta Compadre Que yo aguanto Lo que me tires O dónde me tires Wow Wow Alguien está molesto Muy buenas noches Buenas noches Amigo Miren mi caballo Muchachas Está solo ahí abajo Como que ¿Cuándo vas a bajar, compadre? Ya es hora de irnos Yo sé Vamos a las tortillas Acheador De la cueva Acechador De la cueva Oh Miren muchach Primer logro A 14 minutos 55 Segundo logro A 30 minutos 29 Este es el problema El segundo logro Llevó 15 minutos 34 Conseguirlo El primer logro Fue 14 55 Así que Tuvimos una demora De casi un minuto Vamos a ver el próximo La estamos encontrando Ya la vamos a encontrar Ya es hora Amir muchach El video que hice hoy Va a estar en inglés y español El miércoles Y fíjense que Estoy feliz de mostrarles De como Ahí está Como a Marcus Fenix El compadre Va a estar ahí En el video El que encuentra a Marcus Fenix Y lo comenta en los comentarios Primero Gana Fúchala Fúchala ¿Cuántos quedan? Ya no quedan en ese lado Creo que queda uno o dos En ese lado máximo El otro quedan todavía como Que tres Por ahí Algo así Yo que sé Pero me está gustando a mis Oh no Ese si da miedo La culebra Ese es el que hoy he dicho Muchachos Ese es el que no bueno No gusto No quiero Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal, bro? Agro 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 A ver Las arenas creo que está Sí, hacia acá ¿Será que están más lejos que ¿Será que están más lejos que las Donde los Heisers? Geisers Aunque creo que tengo que ir por el otro lado No creo que es por acá Nah Eso pensaba Ningún caballo fue maltratado en la producción de este videojuego ¿Qué vamos a ver dónde vamos? Si alguien sabe de dónde fue ese tono que estaba haciendo Le doy brownies De chocolate Creo que me da tiempo de vencer a este titán Al menos eso espero Y si le tiro una flecha al arco A esa cosa Vamos a ver A la madre Perdón Es que pues No quiero matarte Pero si eres un trofeo Pues Eres tú O No conseguir los puntos ¿Soy yo? ¿O el juego no me deja hacerlo? Deme un like Si es un juego Si es que soy yo No veo ninguna arena Ah Un punto de guardado En que sea Con permiso Agro Vente, Agro Vamos a poner a guardar Ataishimashite Tomo Tomo Arigatai Ok No quisiera tener que caminar todo esto Oh Esta parte Cabal aquí Esa parte de ese Esa piedra con la arena Y todo Esta parte aquí Me recuerda Nier Automata Que pues Nier Automata Es lo que me recuerda Esta parte Que por supuesto La quiero jugar en la Xbox One X Algún día Ok Ay Alita Vienes Que padre Um Espérate Necesito asegurarme Que la vamos a intentar Pero si Mucha Nier Automata Siempre me gustó mucho Y estoy emocionado De jugarlo algún día Cuando esté en descuento Otra vez Semidios Carlos También quiere jugarlo Supongo que Solo va a llegar Una vez yo toque No Oh Oh Es una culebra Como el del agua Ya no le tengo miedo Yo me frete A estos Miedo Mis calzones No se si lo matamos Mucha En menos de 4 minutos No creo Creo que tenemos que hacerlo Pegarse contra una de estas Sin el caballo Estaríamos Acabados Esta es la cosa Más asquerosa Y miedo Que haya visto En este juego ¡Gracias! 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 Creo que tengo que hacer que se pegue contra uno de esos pilares. ¡Caballo maldito! ¿Cómo recupero mi vida que ni siquiera recuerdo con este caballo idiota que metió la pata? ¡Ardo tarao! ¡Ven para acá, compadre! ¡A la madre! ¡Fuchila con este juego! ¡No es mi culpa el que el caballo metió la pata la primera vez! ¿Será que le tengo que disparar en sus ojos? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Pan comido! Buenas noches, amigo Vamos, sigue aguantando Aguanta, aguanta, cosa Punto débil, dale Andro Si no vienes en dos segundos, vamos a morir Yo creí que lo tenía que estrellar contra piedras O algo así, pero Es más simple que eso Oh Ouchi, guau Bien hecho, Ardo Buenas noches, amigo Voy a conseguir mi logro antes de que se expire el tiempo límite, compadre Ahí estamos Misterio en la arena Catorce minutos, cincuenta y cinco segundos con veintiséis milésimas Damos y caballeros, el primer trofeo de hoy fue a las catorce minutos cincuenta y cinco treinta y dos Literalmente por menos de diez milésimas logramos romper el récord de esta parte Ahorita llevamos grabando para 45 minutos y vamos bien Nada mal, quince minutos por coloso ¿Me suena bien? ¿Aló? ¿Eres tú, Pedro? ¿Pedro? Bueno, mucha Honestamente Lo siento Si les está gustando mucho Pero es que quiero empezar el stream a la hora correcta Y eso es en cuatro minutos Vamos a ver cuál es el nuevo Colossus Y después me tengo que ir, ¿ok? Mientras esta escena pasa Les invito a que vengan al stream Las tres de la tarde, hora Denver Serían los lunes, miércoles y viernes Este jueves noche a las siete Tengo especial Gears of War 5 Gears 5 Vamos a darle con la campaña para aproximadamente tres a cuatro horas Y ojalá terminar la mitad y después la otra mitad el viernes Pero de todas maneras, los invito a eso Y si les gustó el video, denle like Si les gusta el contenido Y quieren ver parte cuatro Y quieren la ayuda con los logros Que pues aquí yo se los marco Y se los voy a poner en la descripción abajo Denle en sub y en la campanita Y así les avisa cuando le llega el próximo De todas maneras Soy Enguardo 7 Y este es Shadow of the Colossus Parte 3 Se me cuidan Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.